Así que, bueno, el desafío es grande, pero hay muchas ganas, mucha gente trabajando. Así que, en principio va a ser esta etapa y ahí paramos hasta que encaremos que ahí sí le vamos a pedir. Yo ayer le decía a Ariel Musante, que fue a hacer una nota también al club, que ahí vamos a requerir el apoyo de la prensa, de la gente dedicada al deporte, para movilizar, para motivar, vamos a salir a vender el metro de piso en toda la comunidad. Porque creo que una vez terminado va a ser un gimnasio que va a ser para Mercedes, no hay otro club de básquet hoy, digamos, que tenga pretensiones de jugar así en este nivel. Y bueno, así que ahí vamos a hacer una campaña interesante. Hay muchas empresas que, como ven, el desarrollo que va teniendo el club, el trabajo que se va haciendo, que no se para, que se ve la obra. Hay empresas que se... solas. Moner, que es el que está más en ese tema, dice, vos sabés que me vio fulano, me vio mengano, va a colaborar, es decir, sin que lo veamos, sin que lo vayamos a molestar. ¿Cómo viene la temporada 2015 en cuanto a la participación de las categorías juveniles? Todavía la pretemporada la vamos a empezar ahora en febrero, los primeros días de febrero. No sabemos si el gimnasio todavía no va a estar terminado, pero pretendemos por ahí limpiar y acomodar el gimnasio nuevo, el de piso de mosaico, para empezar a trabajar ahí. Y el resto de la pretemporada, la idea es hacer la parte física en el campo de deportes. Las chicas del volei también van a hacer allá la pretemporada, para darnos un poquito más de tiempo a terminar esto. Y las categorías de la competencia van a empezar seguramente, como siempre pasa, a mediados de marzo, una vez que empiecen las clases. ¿Cómo está la Liga Chibuco-Llana? Hoy hay elecciones. Hoy hay elecciones esta noche. Ahí se presentó una nueva lista, después de muchos años. Y bueno, estamos viendo, estamos viendo, porque esta lista la propició el Club Colón, junto con San Lorenzo. Y los clubes de afuera tenemos nuestros resguardos, nuestros reparos respecto de esto, porque nos ha pasado, más de una vez, que cuando el potencial y el poderío de los equipos de Chivilcoy se adueñan absolutamente del manejo y de la conducción, suele pasar que tienen actitudes que a veces, la otra vez, querían que todos los equipos de afuera fueran a jugar de local a Chivilcoy, los equipos de Chivilcoy no querían viajar. Y bueno, así que vamos a ver qué pasa, esta tarde lo vamos a charlar. La otra lista es la de Ruiz, que Ruiz es un hombre muy cuestionado, hace muchos años que está en esto, todos lo cuestionamos, nosotros también. Muchas han sido las discusiones. Muchas han sido, y es cierto. Pero también lo cierto es, y vos sos representante o presidente de una institución de estas características, y sabés que si los delegados no aportan el presidente, pues el mejor presidente del mundo, y no va a avanzar en esto. Yo ayer le decía a Ariel, le digo, Ruiz es tan mediocre como mediocre somos los delegados. En realidad, en las reuniones uno va y habla de cualquier cosa menos de las cosas que interesan, cuando querés trabajar un proyecto en serio, que es como el don pirulero, cada cual atiende su juego, y entonces vos te das cuenta de decir, no, ¿qué me voy a poner a proyectar algo, a laburar en serio? Y bueno, pasa eso. Entonces, de esas cosas no le podemos echar la culpa a Ruiz. Y bueno, y otra de las cosas que plantean, que como están cerca del gobierno municipal y provincial y demás, que van a conseguir mucha plata para la asociación. Cosa que, yo digo, ¿para qué quiere la asociación tanta plata o mucha plata? Si en definitiva no es más que para administrar, porque en el básquet se da la diferencia con el fútbol, que cada club tiene su cancha, su estadio. Es decir, que la liga es un ente administrativo y coordinador. Así que bueno, estamos viendo a ver qué va a pasar. Como siempre, muy amable. Gracias, Esteban, muy amable por esta nota. Creo que va a sumar a este proyecto y a este trabajo que estamos haciendo. Gracias.